... Bueno... Garita... ...te lo dejo en tus manos corazón... ...estos pendejos van a ver tu fuerza... ...la astucia... ...tus huevos... ...es de puta... ...hacen el hielo, ah no, que putas quieren... ...en que me van a parar con estas mamadas... ...pues no puleros... ...que putas hay que dispararle a esto... ...perate, perate... ...no pasó nada... ...será que me tengo que poner más para acá... ...o para acá... ...no, no, 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 es para este lado... ...es para este lado... ...es para este lado... ...a huevo... ...así es... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...vamos, vamos... ...corazón, tú puedes... Hijo de puta Uff 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 Se me escondieron los huevos Hijo de puta Si es reyes Si es reyes Por fin un poco de apoyo Hijo de puta Uff Ya mero me caía cabrones Tranquila Tranquila No sé si le estoy dando mal Eso Ah yes Se pone masculero Puto juego Uff Hijo de puta No puedo creerlo Osea que putas Esta es una de las partes De más de huevos Que tienes que dejarte caer Y ponerte como las super pilas Y Bueno Tienes que estar super listo Porque si no te vas Hacia el abismo No Ups Tenemos todo Que tenemos No tenemos La puta madre De nada Vamos a ver Vamos a ver la habilidad Que conseguimos Que es Alguna de estas Está deshabilitada Oh que bien Destreza con el arco Apuñala Con la flea Blablabla Para conseguir recompensas Adicionales Desbloquear A este otro Ejecuta a los enemigos A quemar ropa Para conseguir Más recompensas Desbloquear Destreza con el fusil Remata con el fusil A enemigos A tortidos Dispara con la escopeta Este Este es más cabrón Me gustaba este Con la F Vamos Vamos Con todito Con todito Lo más cabrón Todo Creo de que Así como estuvo Esa habilidad Va a estar buena De rematarlos Con la escopeta No Vamos Bueno Lo bueno que Vamos armados Hasta los putos dientes Cuidado 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 Que me voy a agarrar Una mierda De esas Ufff Puta Estuve cerca De que me partieran El hocico Esta pendeja Ahora nadie La detiene Pero ni siquiera La concha De la lora Oh gran reina He superado adversidades Para traerte El recipiente Viérdete Y regresa A esta espiral Mortal Viérdete Y resucita Viérdete Y despierta Que se pierda O viérteme La café Esa viaja Ok Vamos con todo La café Me Y Más Y Más Más T ¡No mueren estos pendejos! ¡Hijo de puta, ahí viene este pendejo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ups! ¡No estaba muerto, pendejo! ¡No estaba muerto este wey! ¡Shit! ¿Qué putas estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Venga! 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 hacer el combo esos cabrones por eso me aventé así con todo para que se sienta pues más agradable el juego aventarse el combo vamos a cargar la escopetita me va a servir mucho ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos con el violete super violete hijo de puta ahí vienen estos pendejos vengan pendejos eso querían amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! Me dejé que quede muy cerca, puta madre. ¡Hijo de puta, la cague! ¡Era el combo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya lo teni!